otra vez ya estamos de regreso aquí miren que ahora es el turno pero de la ceremonia la ceremonia es donde vas a curarle a la bandera enséñamelo ahí, enséñala, denle vuelta a la banderita apóstoles de milión de la fraternidad y con la finalidad de la elección de las elecciones will become a a la ola del delivio de la la unidad de los cobrados es el ejército garcía yo gracias y si no gracias ¿Cómo se siente? Ya está Ciudadano Sí, sí entendió el juramento Sí lo entendió más o menos Que es rápido, ¿verdad? En cinco minutos estuvo rápido Creo que tardamos más en sentarnos Excelente Mister USA Todos aquí están felices por el día de ocasión La ocasión bonita La banderita, la banderita Ay, métase usted por allá La banderita, la banderita La banderita Ay, esa no la pierda La banderita, la banderita La banderita, la banderita perdón, la gallina la gallina la gallina esta ciudad está un poco sucia mire, por si quiere dormir está un poco descuidado se les escapó la gallina de ahí, mire de ahí, de Popeyes no alcanzó a freírse no se alcanzó, se les escapó la gallina y una última, me lo felicita que se acaba de ser ciudadano este de aquí, el edificio es el museo de arte de Philadelphia mira ahí está el caballo si, quien sabe quien estará ahí representando la estatua de con el caballo que bien se la sabe ah pues acababa de aprenderse toda esta historia que era requerida para el examen andale ya está bien preparado, me va a decir exactamente cada esquina de Philadelphia porque es la ciudad más vieja del país de todo el país de Estados Unidos aquí se firmó la independencia empezó todo casi ya necesita el bordóncito aquí de lo viejito que pasa la ciudad viejita si puedes ver hay toros o renos que diga hay búfalos hay búfalos y renos la verdad el espacio es muy bonito aquí bastante amplio como están viendo aquí de este lado la gente camina las fuentes espacio para incluso tener una vista mejor de la ciudad si los vamos a subir aquí estaríamos en una altura bastante elevada suficiente para ver la cima de los rascacielos de aquí miren de los de Philadelphia pescadores a ver le estoy agarrando la pata ahí quiere ir o le tiene miedo a las alturas a quien le quiere agarrar la nalga a la muchacha a ver corre vaya pues corre vaya ah ya la vi la víbora la va a morder la víbora la víbora la va a morder le va a morder la víbora ahí ahí quédese ahí quédese le mordió la víbora pues no está mal está metido por ahí si se siente como si fuera víbora mire es el pecado el pecado mortal agárrala aquel mire el palo allá corre agarra el palo venga mire corre vaya ayúdale a remar aquí está el cocodrilo agárrala el cocodrilo mire qué representará qué representará no le enseñaron eso en la historia no no sé qué será hay tal historia no está escrita no le enseñaron eso en la historia no le enseñaron eso en la historia rockee yeah rockee 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 no he's a big fan really oh yeah oh yeah favorite movie this is the statue eso es el statue mire eso es el statue ¿quiere su foto? ¿eh? ¿quieres tomar una foto con él? ¿es eso lo que te preguntarás? oh, yo voy a tomar para ti ok go, go, go escorre go, 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 go go, go, go do you want to do rockee do you want to do rockee yeah 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 is video ready yep nice is rockee coming out yeah 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 please each other yeah yeah there you go nice a mírele ahí para que conozca carga del teléfono está agotando entonces va a ser un poco corto ya el video pero sí, se aguanta aunque sea unas 3, 4 tomas más pero vamos a subirnos allá arriba se ve bonito el hígado sí, por aquí de ahí para esta a las muchachonas enséñenlas eso dígale que están bonitas dice oh, yeah sí, le digo que enseñe la bota para que diga que sí eso es el hóz o el hóz o el hóz o el hóz ¿cuál pose quiere hacer esa? ¿cuál pose quiere hacer esa? o el hóz un hóz un hóz Telemundo Si ve la noticia de Telemundo usted Ya tengo un piano en la web antes Ahí está la muchacha preparándose para dar las noticias del día de hoy Y la noticia es Que don Eusebio se hizo ciudadano Pues yo creo que si le hubiera dicho ahí A ver, ¿quiere? No ¿Quieren? Para que salga en televisión Estuviera re bien Si pasó ¿Cómo le fue? Bien Yo les digo que nosotros Fuimos la última generación que Que sufrimos la crisis de la revolución Porque Había mucha pobreza Enguarachados Dos marchentos Tal vez Los marchen Los marchen Los marchen Si vamos callos Los marchen Comunic aa ¡Mas tú! Gracias por ver el video